Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya aquí iniciando este webinar que está anclado a las actividades del encuentro del 25 o del 25º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México a cargo de la MESIDER, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Y bueno, ya es una tradición este taller que hemos hecho antes de esta actividad. Nosotros podíamos antes viajar y conocer un poco y conocer colegas y discutir nuestras investigaciones. Esta vez no será la excepción, lo único que se quita es que no podemos viajar y no podemos salir, pero sí podemos aprender y sí podemos estar a tono, ¿no? Como esto va a quedar grabado, pues en el momento en que lo estén viendo, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, o que estén madrugando y estudiando, aprendiendo algunas cosas de SIG, ahí va a estar siempre esto, ¿no? Y para los asistentes de la MESIDER, como lo comenté en la plática previa a esto, vamos a tener alguna interacción extra para que puedan obtener la constancia correspondiente, no solo los asistentes a MESIDER. Entonces, tenemos ya este asunto y vamos a iniciar con el taller, voy a comenzar a compartir la pantalla y voy a iniciar con algunas cosas. Bueno, si ustedes atendieron, pero no importa, sino para los que estén viendo el video en vivo o cuando esté grabado, pueden entrar a la página del CEDRU SUNAM, que está aquí, la están viendo en pantalla, y pueden ubicar el taller de análisis de datos espaciales y econometría espacial, bueno, veremos algo de econometría, no estoy seguro, a MESIDER 2020, y ahí va a haber unos archivos para los ejercicios, que van a estar ya montados de manera definitiva, ahí nunca van a estar todo el tiempo, y hay tres cosas que tienen que descargar para llevar a cabo el taller, ¿no? Una base municipal de datos municipales COVID, que con eso vamos a iniciar el taller, de hecho comentando algunas cosas. Hay una parte, otra cobertura en SHP que pertenece al marco geostadístico nacional de INEGI, de estados, y una que dice Unidades Económicas Chihuahua COVID-19, ¿no? Ya les platicaré en lo subsiguiente de qué va eso, pero les pediría que descargaran estas cosas para poder replicar el ejercicio. De todos modos, el enlace de esto, para los que estén viendo el video en vivo y para los que lo estén viendo después grabado, está en la descripción de esta transmisión, ¿no? O del video, efectivamente. Entonces, vamos a iniciar con el tema de los datos COVID, ¿no? Solo, no me iré a nada teórico, todo esto es práctico, y solo para reflexionar el asunto un poco, y también ya ven que uno siempre en estas cosas también quiere poner a disposición de los demás y a que ustedes contribuyan también a la discusión sobre cómo está el estado de los datos y para qué sirven. Y hoy, más que nunca, estamos preocupados por el asunto de la información, ¿no? Boletín. Los invito a que entren a este enlace. Les voy a pasar aquí en el chat del YouTube el enlace. Y dos cosas. Primero, que conozcan este boletín. Lo acabamos de relanzar hace algunos días. El 3 de noviembre está nuevo el boletín. Ya tenía una historia. Si ustedes pueden ver aquí, la primera época ya tenía una historia. De hecho, en la página de Ambesider también está referenciado. Pero ahora tenemos un nuevo sitio de ese boletín, que es un esfuerzo de lo que denominamos una red universitaria en estudios regionales, que al menos tiene por ahora tres núcleos, que son la Guamas Capozalco, a través de su área de relaciones productivas en México. Y también hay una colaboración entre el CEDRUS y el Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales. Entonces, tenemos este boletín. Tenemos el ISS en trámite. Y yo los invito a los que estén viendo el video y a los que están siguiendo ahorita en vivo la transmisión a que puedan mandar sus contribuciones. Las normas editoriales están aquí, en la parte donde dice contribuciones y pueden mandar. Ahora resurge este boletín. Antes era una especie como de pequeña revista. Ahora es un formato de blog y los invitamos a que colaboren con nosotros. Entonces, bueno, una vez hecho ese comercial, vamos a ver unas cosas que tenemos aquí. Esta es una primera entrada que publicamos el colega Jaime Prudencio y yo sobre los datos COVID-19. Y como es parte del taller, aprender un poco de esto. Dice Alejandra Bargarita, me dice que se produjo un problema que están trabajando para solucionarlo. No sé si los demás tengan algún problema para ver la transmisión. Les pediría que me comentaran ahí en el chat si están pudiendo ver la transmisión en vivo, ¿no? Ah, ya dice que el problema es con la apertura del boletín. Ah, bueno, dice aquí yo te sigo sin problema todo ok. Ah, bueno, entonces, no sé qué problema haya. Ah, y si pueden ver el boletín, ¿no? También serviría que me dijeran eso, ¿no? Pero yo lo puedo ver aquí sin ningún inconveniente. Bueno, entonces, si siguen aquí mi pantalla, solo voy a comentar un par de cosas de los datos COVID-19. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente todos hemos tenido esa curiosidad de entrar a los datos del SARS y los que está publicando particularmente el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, aunque hay algunas otras plataformas, ¿no? Lo que sí es que el asunto es que no toda la información es, digamos, hasta cierto punto oportuna, no toda la información es hasta cierto punto fidedigna. Hay algunas cosas que por estudio de campo que hice me di cuenta que la información desde el propio proceso generador de datos tiene algunos defectos. Ya sabrán ustedes que el proceso generador de datos es esta parte de desde cómo se entiende el fenómeno que está sucediendo y cómo se empieza a recopilar la información hasta cómo se procesa y se publica. Entonces, lo que hicimos aquí, bueno, yo me fui a esta tabla y por lo menos a reconocer las plataformas más socorridas que hay, las más conocidas aquí en México. Obviamente está la de la Secretaría de Salud y tiene dos principales, el tablero general que desarrolla el CONACYT y el SINAVE, ¿no? Hay algunas dificultades para manejar la información. Fíjense, ahí ponemos en la columna de observaciones. Con el aumento de casos se ha hecho extensa la base de datos manejable solo en paquetería estadística especializada, ¿no? Si ustedes quisieran descargar esos, este, si ustedes quisieran descargar esos datos, pues tendrían que ya tener algún conocimiento por lo menos en SPS, en STATA o ya preferentemente en R o en Python o en algún otro software. Ahora está muy en boga también Julia. Es complicado manejar esos datos y sobre todo en Excel ya es imposible, ¿no? Yo se los puedo decir porque, este, pues estuve haciendo las pruebas con Excel y dije esto para, para poder dar la evidencia empírica de eso, ¿no? De que es difícil manejarla, ¿no? Para todos ya es, este, fácil eso. Incluye casos sospechosos, confirmados y negativos, todos, este, digamos de alguna manera combinados. No presentan datos de seguimiento, por ejemplo, de contactos. Aunque se ha dicho que, que hay, por ejemplo, un caso identificado y se hace un seguimiento de contactos, pues debería haber alguna estadística sobre eso y no es muy clara, ¿no? Y tampoco es muy clara la metodología en ese aspecto. Esta otra, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México que tiene un nivel de desagregación de alcaldía o colonia, pero también tiene algunas e inconsistencias. Presenta errores de referencia espacial. Si ustedes, eh, descargaran, este, esa información del, del portal de datos de la Ciudad de México, presenta errores de referencia espacial, solo presenta casos confirmados, eh, por día, no se presenta estadística del seguimiento de casos. Eh, la plataforma de UNAM, CONAVI y CONEVAL, solo en el caso de la plataforma de la UNAM, los datos son descargables con tecnología SHP, por ejemplo, ¿no? Que es la que vamos a usar hoy. La información no se presenta en estadística de seguimiento de contactos tampoco. Entonces, eh, lo que es parte del taller y ver esta situación es ese asunto, ¿no? De cómo es complicado entender el fenómeno COVID aquí en México, ¿no? Y luego otra parte, con eso cierro esto, porque me interesa más la parte práctica, eh, vamos a trabajar nosotros con información a nivel municipal, ¿vale? Y, y como estamos trabajando con información a nivel municipal, algo que quiero llamar su atención es, por ejemplo, ahora que, eh, ahora que están, este, eh, saliendo como las noticias de que hay nuevos rebrotes y de que, eh, hay un repunte de casos, que hay, eh, pocas condiciones para que la economía pueda abrirse, la situación en general es que, eh, no ha habido como un, ciertamente un, un control, este, espacial de, de, de la, de la, eh, de la pandemia, ¿no? Y, y entonces nos dicen, ah, bueno, este, puede haber un, eh, puede haber algún, eh, cierre parcial de la economía o puede haber un cierre en un estado o podemos cerrar algún municipio o en el caso de la Ciudad de México o alcaldía, pero lo que sí quiero llamar la atención es que, eh, les acabo de comentar cómo están los, eh, sistemas de información y por lo menos solo la Ciudad de México tiene información publicada a nivel colonia y están teniendo algunas actividades, eh, de contención del, de la propagación del virus a nivel colonia. Entonces ellos dicen, ah, pues en tal lugar o en una colonia en específico está habiendo, eh, una especie de rebrote porque hay muchos casos que están asociados espacialmente. Una persona que está en un lugar tuvo contacto con sus vecinos o con el señor de la tienda o con el de la recaudería o las tortillas y resulta que ellos también están contagiados. Parece ser que sí están haciendo esos ejercicios y también con las medidas de los kioscos en la Ciudad de México. Y entonces dicen, podemos un poco implementar medidas para aislar a la gente de la colonia que no salga, establecer horarios, medidas sanitarias más restrictivas, todo lo que ya conocemos que evita que el virus se propague. Eh, y esas son medidas que nosotros desearíamos que estuvieran ocurriendo en todos lados, ¿no? Solo estoy llamando eso la atención porque nos pueden decir, pues todo este polígono está ya en semáforo rojo y no salga nadie, pero puede ser que componentes de ese polígono estén en otro estado, ¿no? Incluso atendiendo a esa misma lógica de semáforo, de verdes, naranjas, amarillos, este, naranja, ya le dicen ahora naranja en alerta y hay algunas otras combinaciones que incluso un poco nos confunden. Pero la idea sería con los datos trabajar cercos más localizados, ¿no? Sin embargo, como no contamos con esa información, o al menos no para todo el país, este, vamos a tener que trabajar con información a nivel municipal. Sin embargo, sí quería que llamar la atención de ustedes en esa parte, ¿no? Que tuvieran un poco más de, de, digamos, conocimiento sobre que los datos espaciales son muy vulnerables a sufrir de algo que se llama falacia ecológica, ¿no? Entonces, tú puedes decir que un agregado está en un estado cuando ese agregado tiene adentro muchos componentes heterogéneos, ¿no? Sería como la forma más sencilla de, de, de transmitir esa idea de falacia ecológica, o, o por el otro lado, ¿no? Este, sostener que hay una situación de que no siempre el todo es la suma de las partes, ¿vale? Entonces, hasta ahí dejo esta reflexión. Los invito a leer el boletín. Los invito, más allá de leer el boletín, también a participar en él. Esos espacios son para ustedes, para nuestros colegas, para nuestros alumnos. Y estamos haciendo el esfuerzo de, eh, que tenga un registro ISSN para que todo tenga la debida formalidad. Y, este, pues nada, ¿no? Esa es, eh, la cuestión que les quería comentar previa al, al manejo de los datos, ¿vale? Entonces, ahora, eh, ya tengo aquí abierto mi QGIS. Voy a abrir un proyecto nuevo. Este, no sé, ustedes creo que ya tienen igual abierto el QGIS. Bueno, entonces, eh, la situación es la siguiente. Eh, vamos a hacer, eh, una, eh, permítanme, aquí estoy, eh, tratando de compartir en redes sociales la, la transmisión para que otros también interesados se puedan unir. Ya ven que luego a veces a uno se le olvidan las cosas. Entonces, eh, la, la voy a compartir. Y, e iniciamos, ¿no? Con el, con el, con la transmisión. Digamos con, ya estamos en la transmisión, pero vamos a iniciar con, este, los ejercicios propiamente. Entonces, eh, permítanme un segundo, ya estoy por compartir. Y, eh, listo. Entonces, tenemos esto y lo primero que les pido de, de esa parte de, de, que, de datos que les había solicitado, este, descargar. Lo que ustedes tienen ahí es lo siguiente. O sea, descargaron algo ahí en, descargaron algo en, en el portal del, del CEDRUS. ¿Vale? Y, eh, una vez que, eh, tienen esa parte de, eh, base municipal COVID-19, áreas estadísticas estatales y un archivo que se llama INEGI de NUE. Le, eh, fíjense, yo lo tengo alojado. Les pido que, para los que ya tienen algún conocimiento de SIGs, no, no es necesario. Pero para los que, eh, los que no, eh, los que no, aún no tienen eso, eh, muy claro. Eh, solo les pediría que esos, eh, tres SIGs que les pedí que descargaran del portal del CEDRUS, que están aquí, los alojen en una carpeta, todos. Yo lo tengo alojado aquí en tallera, mis documentos, tallera MESIDER, taller 2020. Y tengo, eh, bueno, ustedes solo tendrían por ahora esta parte de, eh, áreas estadísticas estatales, la base municipal COVID-19 y el INEGI de NUE. ¿Perfecto? Entonces, lo que les pido es, bueno, yo tengo, eh, algunos, es muy extendido el uso del WinRAR. Yo tengo 7-ZIP, eh, en 7-ZIP yo doy clic derecho sobre el archivo y extraigo, ¿no? Eh, siempre que trabajamos en SIG, eh, sobre todo con la tecnología SHAPE, porque hay otras, hay geopackages, hay geojasons, hay n, este, cantidad de, de, ahora paquetitos de, de archivos de información geográfica. Nosotros estamos más en el, ahorita en el ámbito de lo muy clásico, ¿no? El SHP, que, eh, al parecer ya cada vez, eh, tiene menos usos, pero, no, todavía sigue siendo muy extendido, ¿no? Es una, es una, este, es una tecnología desarrollada por ESRI, este, y bueno, eh, con eso vamos a trabajar hoy. Les pido, vayan descomprimiendo en esa carpeta, yo tengo mi taller 2020 a Mesider, este, vayan descomprimiendo los, los archivos, ¿no? Este, el, el otro asunto, vamos a ver primero, ¿no? Créditos, a quien créditos merece y como siempre se dice, eh, al César lo que es del César, ¿no? ¿De dónde descargué esa información que está a nivel municipal? Si yo voy a UNAM COVID-19, porque de ahí se las estoy compartiendo, yo puedo entrar al portal que desarrolló la UNAM sobre datos COVID, y lo que hay ahí es lo siguiente, este, vean, nos abre un portal, y me voy a ir directo, está desarrollado por la coordinación de, de la investigación científica. Voy a esta parte que dice COVID-19, monitoreo de la situación por municipios, y si yo entro a ese portal, lo que hay ahí es un, una plataforma así, desarrollada en ArcGIS, dashboard, y en, en esta, en esta parte, eh, bueno, nos van a presentar, eh, es, es, es un poco lento, eso no crean que es problema ahorita de la conexión, es un poco lento por efecto de que es mucha información y tiene paneles estadísticos, también, eh, es un poco depende ahorita que estoy retransmitiendo hacia YouTube, ¿no? Pero, eh, bueno, lo que hay ahí, eh, ahí está cargando, nos abre un portal y hay bastante información, tiene algunos paneles, y en esta parte de aquí, salvo que cargue después todo completo, dice, descarga el archivo Shade que contiene la base de datos de todos los mapas de este tablero, aquí. Si ustedes dan clic ahí, ya di clic, nos va a mandar a la descarga de ese archivo, yo la hice, el, me parece que el día 10, este, hace tres días, y esa tiene información del 9 de, de, de noviembre, ¿no? Está actualizada a diario, y, eh, finalmente lo que les quiero decir sobre el crédito de la base de datos es esto, ¿no? La desarrolla el profesor Antonio Navarrete, que está en el SIGA de la UNAM, y tiene igual ahí su, su perfil en ArcGIS, ¿vale? Entonces, para que, eh, digamos, sepan, sepan de dónde provienen los datos, cómo los descargué, y ustedes puedan después replicar ejercicios por si los quieren aplicar para otra entidad, o, o tener conocimiento para retransmitirlo, ¿no? De dónde se obtuvieron los datos, ahí está, ¿no? Es académico del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, el SIGA de la UNAM, y profesor en la INES de Morelia, en Michoacán, ¿no? Entonces, eh, excelentes, eh, académicos que nos están compartiendo aquí información al, 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 al alcance de todos, ¿no? Y bueno, cierro estas cosas, y con eso damos pie, eh, ya los ejercicios propiamente. Voy a cerrar esto para que no nos comprometa aquí en nada la transmisión ni el uso de recursos. Y lo que voy a hacer ahora es, eh, eh, espero ya tengan, eh, descomprimidos los archivos. Fíjense lo que voy a hacer para cargarlos en QGIS, ¿no? Y bueno, eh, les pido que usen el chat para externar alguna duda, para externar alguna opinión, o reflexión, o comentarios. Eh, aquí estamos, ¿no? Eh, como es en vivo, este es en vivo, eh, podemos ir, eh, eh, atendiendo las dudas en vivo, ¿no? Y, y, y para los que lo estén, vayan a ver grabado, pues, dejen comentarios ahí en el video, y yo siempre que tengo algo de tiempo, los, los, eh, me dedico a contestar mensajes, algunas sugerencias, siempre todo es bienvenido para nosotros, ¿no? Acá, acá en, acá en la UNAM, y particularmente en el CEDRU, CELSARE. Ok, bueno, voy a copiar la dirección, y voy a cargar, eh, algunos archivos en QGIS, ¿vale? Entonces, para, eh, ir haciendo el primer ejercicio que tenemos que hacer hoy. Ok. Voy a ir aquí, eh, no sé si puedan ubicar, tal vez tengan esta barra por aquí. A mí, yo, a mí me gusta tener la barra esta de herramientas para la gestión de los, eh, de las fuentes. Aquí, al, al lado del panel de capas, eh, del lado izquierdo. A mí siempre me ha gustado tenerla ahí. Identifiquen este ícono que tiene como tres cuadros que representan unas capas geográficas. Y, eh, si yo me voy ahí encima del ícono, dice abrir, abrir, administrador de fuentes de datos. Eso es lo que les, les, les pido que, que, que abran. Voy a, eh, voy a pulsar ese botón, y me, eh, despliega un, un cuadro de diálogo, en donde, una ventana con un cuadro de diálogo que tiene muchas, este, opciones, ¿no? Tiene información vectorial, raster, malla, tal, nosotros vamos a utilizar vectorias. Eh, para no alargarnos mucho, lo dejo aquí en archivo, y lo dejo, lo voy a dejar aquí en automático. La codificación, porque ya ahora el, el argi, el, digo, el, perdón, perdón, el QGIS, tiene, eh, la funcionalidad de que, este, eh, eh, reconoce la codificación de los archivos de manera automática. ¿Qué me refiero con eso? Que, eh, lo que hace es reconocer, eh, el, el idioma en el cual están hechos dos archivos, ¿sí? Eh, eh, entonces, eh, ahí está el, el, el asunto, eh, ¿por qué me refiero a ese tema del idioma? Eh, nosotros en español utilizamos, eh, eh, acentos, utilizamos eñes, utilizamos ese tipo de caracteres, y a veces cuando, eh, cargamos ciertos archivos en QGIS, pueden verse un poco raros los nombres de los estados o municipios, cuando no, eh, cuando no, eh, tenemos una codificación adecuada, ¿no? Aquí en México la que utilizamos es la UTF-8, ahorita la vamos a dejar automática. Entonces, voy a cargar unos datos. ¿Cuáles son los que voy a cargar? Eh, voy a cargar el, eh, un archivo, eh, si lo descomprimieron, el que proviene de este, de, de este zip, de este archivo comprimido que dice base municipal COVID-19, se les descomprime esto que dice REC-NET-RM, ¿vale? Entonces, ubiquen el que tiene la extensión .shp, que es la geometría, y entonces voy a cargar ese. Le voy, voy a dar doble clic, una vez que doy doble clic, se enruta aquí en la dirección, en la barra de direcciones, y le voy a decir añadir. Vamos a ver qué tiene ese shape, ¿ok? Voy a ir a, eh, voy a, voy a ir aquí a, una vez más, déjenme ver, eh, no lo hubiera cerrado, Unamcovi-19, al diré, al diccionario de la información para que ustedes, eh, la, la conozcan. Voy a ir otra vez aquí, a COVID-19, citación de los municipios, de todos modos, eh, les voy a pasar en el chat, eh, la dirección en donde van a ver, eh, el diccionario de datos. Voy a ir aquí, voy a cerrar esto para que cargue rápidamente, y, eh, voy a copiarles esta dirección en el chat de en vivo. Ah, nos está visitando gente de Brasil. Aquí está la dirección donde está el, el, el archivo. Eh, vamos a esperar a que cargue, pero de todos modos podemos ir adelantando la parte del ejercicio. Eh, como todos saben, quienes ya han usado un poco ArcGIS, incluso Geoda, eh, algún otro, eh, software de, de referencia espacial, o de estudio de referencia espacial, eh, prácticamente todos funcionan, eh, muy parecido. Si yo doy clic derecho sobre esa capa, que es una geometría en este caso de polígonos, eh, voy a abrir la tabla de atributos y puedo ver que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, más o menos los, los acrónimos son transparentes, ¿no? Bueno, eh, el archivo abierto, eh, fue el, rec, eh, exactamente ese es el, eh, nos comenta aquí Jaime Prudencio, que si fue el rec.net.rm, ese es el que abrimos, ¿no? Entonces, eh, tengo aquí, eh, la clave geográfica, que eso a qué corresponde a la clave de municipio, que está presente en, eh, los, en el marco geostadístico nacional que publica el INEGI, es, es exactamente el mismo, el nombre geográfico, el estado al que pertenece el municipio, la población 2020, de acuerdo a las, eh, a las estimaciones de CONAPO, y luego empezamos con los datos COVID, ¿no? Post, siete, estas cosas, eh, son los positivos, creo que la penúltima semana, y hay algunos otros datos, muchos datos, ¿no? Que ahorita veremos en el, eh, eh, en el, eh, dejen, copio esto, este es el dicción, el diccionario de esa base de datos, eh, se los acabo de, mandar la, 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 el enlace, ahí en el chat de la transmisión en vivo. Entonces, yo voy a ir aquí a un blog de notas, y en ese blog de notas, voy a copiar el, el, de hecho, puedo copiar toda la descripción, para tener toda la información completa, y puedo guardar ese shape con mi información de términos de uso, y lo que está ahí, eh, ¿no? Entonces, lo voy a copiar en un blog de notas, lo voy a guardar como, y ahí tengo ya la, el diccionario de datos de esta información, ¿no? Tan, tan, tan simple, voy al taller a mesidez, y le pongo aquí, diccionario, ¿no? La voy a llamar diccionario, ah, perdón, aquí me equivoqué, diccionario, y un bajo, y el nombre del archivo es regnet, regnetrn, ¿no? Creo que la primera era con, ah, déjenme ver el archivo correcto, ah, era con, con minúscula todo, en baja, ¿vale? Y ya tengo aquí mi diccionario, entonces, por ejemplo, la población es, eh, la total del municipio 2020, según CONAPO, los positivos siete son casos positivos en la penúltima semana, eh, en fin, y ya podrían tenerla, tenemos, eh, la incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes, tenemos toda la, en el diccionario, el control de cuál es toda la información que viene ahí. Entonces, para ahorita hacer los ejercicios y poderlos leer correctamente, necesitamos tener el conocimiento de qué es cada una de esas variables, y simplemente yo les aconsejaría que, que, bueno, siempre que doy cursos ya un poco más extensos sobre esto, que ustedes siempre que tengan bases de datos que construyen desde cero o que descargan de algún lado, tendrían que estar explorando dónde están los diccionarios y cómo están descritas las variables que miden, y qué miden para hacer una correcta interpretación de la información. Bueno, pues ahora vamos a regresar a QGIS, y ya tenemos aquí toda esa información. Vamos a hacer un primer ejercicio, que es de lo que trataba el taller, eh, básicamente. Vamos a hacer un primero para hacer este ejercicio. Una disculpa es que estoy viendo aquí algunos correos de gente que estaba intentando entrar al taller, pero yo creo que no entraron a tiempo y por eso están teniendo problemas, ¿no? No se enteraron de la información. Vamos a empezar para hacer el ejercicio con un filtro de información, ¿vale? Y lo primero que íbamos a hacer, según el programa del taller y que está anunciado ahí en red, realmente lo que estamos viendo en la pantalla siempre son dos dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, es un debate ahí técnico e incluso de carácter de representación, pero vamos a ver un complemento muy interesante de QGIS. Bueno, déjenme, me voy a permitir aquí abrir un PowerPoint para hacer algunas anotaciones. Y que me entiendan de qué va el asunto de complementos en QGIS. Si alguien de ustedes ha utilizado R antes o ya, o bueno, si incluso hayan utilizado QGIS, ya saben a qué me refiero, pero aquí más la intención es que veamos como... como muy práctico y muy sencillo las cosas para los... suponiendo que algunos no lo saben. O sea, partimos siempre del supuesto de que las cosas o las explicaciones nunca están de más. Este... Y vamos a abrir un PowerPoint para que les explique este punto, ¿no? Igual que ArcGIS, alguno de ustedes por ahí me había escrito que tenía ArcGIS, pero no, este... Digamos, la idea acá es utilizar siempre software libre. Voy a abrir una... Solo una presentación para dibujar una explicación que es de mi interés hacerla. Y entonces, tengo aquí una cuestión que comentarles, ¿no? Como ustedes saben, estos paquetes, que es una característica que tiene no solo el software libre, sino ArcGIS funciona también de esa manera. Podemos tener una versión básica del paquete. Que consiste en lo siguiente. Pueden tener, por ejemplo, un... Haces una descarga inicial del paquete, que es QGIS, y tiene una cantidad de herramientas, ¿no? Herramienta 1, herramienta N. ¿Sí? Y esas herramientas te van a servir para hacer ciertos procedimientos. Representación, geoprocesos, cortar cosas, este... N. Núcleo básico, cantidad de procedimientos. ArcGIS funciona de la misma manera. Tiene un... Tiene un núcleo básico, digamos, este... De... De... Con el cual funciona, un núcleo básico de herramientas con el cual funciona. Y luego tiene algunas otras características que nosotros podemos estar descargando. Y como esta es la idea del software libre, lo que hacemos cuando usamos software libre es acudir a las herramientas del paquete para descargar los complementos y poderlos utilizar. Entonces, hay una parte de complementos que desarrolla la comunidad. Perdonen la letra, nunca escribo tan feo, pero con estas tecnologías a veces se me complica. Que desarrolla la comunidad. Y esas las podemos descargar igual libremente a nuestra computadora y utilizarlas. Hoy vamos a utilizar una muy... Un par de herramientas muy, muy atractivas y fáciles de utilizar en QGIS. Y que nos sirven para hacer ciertas cosas. Entonces, para empezar con este ejercicio de los mapas 3D, lo primero que les voy a pedir es lo siguiente. Voy a ir... Yo lo voy a hacer, este ejercicio, como la mesirera ahora va a estar, o está, digamos, organizado, iba a tener su sede en Ciudad Juárez. Chihuahua, entonces lo vamos a hacer para ese estado. Yo en mi caso voy a hacer el ejercicio para Chihuahua, pero si ustedes están en alguna otra parte de la república, o incluso en otro país y tienen información similar, o de alguna otra, no importa si no son datos COVID, podrían tener la curiosidad de hacerlo para el lugar donde viven. Yo lo voy a hacer por efectos de que la mesider tiene ahora su sede virtual, digamos, por decirlo de alguna manera en Chihuahua, lo voy a hacer para el caso de Chihuahua. Pero ustedes lo pueden hacer para cualquier otro estado. Entonces, voy a hacerlo primero, es esto. Antes de instalar el complemento voy a obtener los insumos para hacer el ejercicio. Voy a dar clic derecho sobre la capa que tengo, y en el menú contextual lo que voy a hacer es llamar a la función filtrar. Una vez que voy a filtrar, voy a ir a, por ejemplo, estado, doble clic en ese nombre, igual, y le voy a decir aquí todos. Y entonces voy a solicitar aquí que me dé el estado de Chihuahua, ¿vale? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque estoy atendiendo a que la mesider está funcionando ahí en Chihuahua. Lo podría hacer para todo el país, pero para efectos de un poco de mayor, que sea un poco más atractivo el asunto, lo vamos a hacer para el caso de Chihuahua, ¿vale? En mi caso, y ustedes lo pueden replicar para el estado que ustedes quieran. Bueno, entonces, tenemos aquí el asunto. Ahí nos están, dice Fernando May, del TEC-NM, del Tecnológico Nacional de México, Campus Río Estabasco. Nos acompañan de varios lados, lo cual me entusiasma bastante. Les pido que, por favor, compartan el video. Puede haber gente muy interesada en esto. Pero bueno, lo voy a hacer para Chihuahua. Voy a decirle aquí probar para ver qué estoy haciendo bien mi consulta. Y me está diciendo que la consulta arrojó o devolvió 67 filas. ¿Qué quiere decir? Son, entonces, 67 municipios. En Chihuahua, ¿no? Acepto y acepto. Y ahí tengo un filtro donde estoy obteniendo el... Virginia y Barbo, ¿no? Desde Chihuahua, ella nos está siguiendo aquí en la transmisión. Este... Gracias por estar aquí. Estamos haciendo justamente el ejercicio para Chihuahua. Entonces, tenemos este polígono o este conjunto de polígonos de Chihuahua. Y lo que voy a hacer es... Ya lo tengo filtrado. Tengo aquí Rox Herrera de la Unamenes León. Saludos, saludos a todos. Tengo aquí activo el filtro. Lo que voy a hacer es esta capa que está filtrada por ahora, guardarla como una capa nueva. ¿Ok? Como lo voy a trabajar para Chihuahua, yo voy a guardar esa capa como nueva y puedo trabajarla aparte de todos los municipios de la República Mexicana. Entonces, como ven, voy un poco lento. Me doy la oportunidad de saludar para que también ustedes vayan replicando el ejercicio sin ningún problema. ¿Cómo voy a guardar la capa? Casi siempre en los sistemas de información geográfica, ya sea QGIS, ArcGIS, DIVAGIS, algunos otros que hay por ahí. Casi todo se nos resuelve con los menús contextuales. Salvo que ya usemos programación en Python o usemos Python, sería lo correcto. Y que usemos programación en R, que se hace mucha geomática en R. Casi todo acá, como no usamos mucho lenguaje, sino lo que usamos son clics y ese tipo de cosas, casi todo se nos resuelve con clics derechos y menús contextuales. Entonces, es muy importante esto. Voy a ir a exportar y le voy a decir guardar objetos como. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este paso? Lo que va a hacer es guardar estos polígonos de Chihuahua como si fueran... No, no como si fueran. Los va a guardar como una capa aparte. ¿Vale? Entonces, voy a guardar estos objetos como. Y voy a dejar aquí lo que tenga default. Lo voy a direccionar. Estoy ya en taller 2020 a Mesider. Pero ustedes ubiquen la carpeta en donde tienen guardadas todas las coberturas. Si están trabajando un proyecto con SHP, yo mi recomendación siempre es que... Guarden todos los archivos de ese proyecto en una sola dirección. No vayan a guardar archivos del proyecto por todos lados porque se hace muy complicado su manejo. Después ya no van a... No tendrían control o memoria ustedes personal de saber dónde guardaron todo lo correspondiente a un solo proyecto. Aunque se guardan la memoria de los archivos de los proyectos. Pero bueno, en fin, ¿no? Sería a veces un poco tedioso estarlas buscando. Bueno. Entonces, yo tengo aquí el tema de las coberturas. Y lo que voy a hacer es guardar esto como Chihuahua. ¿Vale? Porque yo ya sé que eso va a contener la información COVID de Chihuahua de 2000... Bueno, de 2020, pero correspondiente a los municipios de Chihuahua. ¿No? Bueno. Guardar. Y acepto. Y si ustedes observan, si están en otro lado y es de su interés ver cómo se va a ver ese modelo ahí... Nos podrían comentar para qué estado lo están haciendo. En lo que yo también avanzo acá en el ejercicio. ¿No? Bueno. Voy a pedirles que hagan otra cosa que va a ser también un insumo para el ejercicio. Voy a ir a Chihuahua y fíjense, yo tengo seleccionada esta capa. Está en el panel de capas seleccionada en color azul. ¿Sí? Y voy a ir a Vectorial. Herramientas de geometría centroides. Una vez que estoy ahí en herramientas de geometría centroides, voy a ir a guardarlo. Dice centroides de Chihuahua. Ahí me faltó una I. Perdón. Bueno, ya lo dejo por ahora sí. Centroides. Y voy a ir a guardar archivos. Y eso lo voy a llamar Cent. Son los centroides de Chihuahua. De Chihuahua. ¿No? Ah, perdón. Ay, no me queda esto. Perdón, perdón. Chihuahua. ¿No? Entonces guardar los centroides de Chihuahua. Si lo voy a llamar con un nombre corto para que no me complique más y no tenga tantos nombres ahí. Guardar. Y ejecutar. Una vez que obtuve los centroides, ya solo ahí el concepto de centroides lo podemos entender. Si ustedes, el centroide es como, es justamente el centro geométrico de una figura. Pero aquí como tenemos, este, si ustedes ven un triángulo equilátero y le trazan las medianas a ese centro y las hacen coincidir en el centro del triángulo equilátero, ese es un centroide. Pero fíjense, o sea, pues, estos municipios no tienen figuras regulares, ¿no? Como puede ser un triángulo, un cuadro, un octágono, un pentágono, un círculo. Pero ese centroide, pues, es justamente el centro aproximado de cada una de esas geometrías, ¿no? Que en este caso son los municipios de Chihuahua y están muy regulares. Entonces esto, como en cocina, más bien, ya construimos el otro ingrediente, que son esos centros de Chihuahua, la cartografía de puntos. Y lo que voy a tener aquí es reservarlo, ¿no? Les decía, como en cocina, lo voy a reservar para el siguiente paso. Lo primero que vamos a hacer ahorita, entonces, para ya ver el ejercicio de modelos 3D, el primer ejercicio, es instalar un complemento en QGIS. ¿Cómo vamos a instalar ese complemento? Voy a ir aquí a complementos. Y hay una especie como de piezas de rompecabezas, ¿síntes? Que dice administrar e instalar complementos. Una vez que se abre ese cuadro de diálogo de instalación de complementos, lo que les pido que hagan es lo siguiente. Vamos a teclear aquí en la barra de búsqueda, algo que se llama Q, QGIS, 2, 3, T, H, R, E, E, J, S. Que es un complemento que nos sirve para hacer estos modelos, pero también para exportarlos como archivos para internet, ¿ok? Este, esto después nos podría servir para tener algunas publicaciones en internet con modelos, ¿no? Sería muy interesante hacer eso. Yo lo intenté y si se puede y es muy, muy, este, digamos, llamativo hacerlo. Después ya verán ahí en el portal del Cedros algunos de esos ejercicios publicados, pero bueno, es todo un mundo esto, ¿no? Pues voy a ir aquí a QGIS. Lo que a mí me pide es desinstalar complementos porque yo ya lo tengo instalado. Pero ustedes, en lugar de aquí desinstalar, lo que les dice es instalar, les pido que procedan con eso, ¿no? Mientras, es muy, muy rápido de instalar, mientras voy contestando aquí, este, con uno que me diga, ya lo tengo instalado. Porque sí depende un poquito la velocidad de conexión. Ocurrió un error al ejecutar la consulta. El proveedor de datos dijo error, prueba no, reconozca, valido, tío. ¿Cuál es el complemento? Otra vez nos regresamos rápidamente. Es complementos, administrar e instalar complementos. Es este que se llama, dejen, puedo activar la lupa para que lo vean adecuadamente. Y voy a ir aquí. Es este, QGIS2, TRI, YES. QGIS2, T-H-R-E-E-J-S. Ahí, me parece que alguien tiene un error. Alejandra Margarita dice que ocurrió un error. Lo que pasa es que creo que hicieron un, 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 sí, te faltó un parámetro y entonces no te hace la consulta, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es nada más, pues, estar ahí al, al pie del cañón, ¿no? Con las instrucciones. Entonces, bueno, eh, tengo aquí ya esa parte. Y cuando ya instalaron el complemento, este, lo que, lo que hace es, eh, hay un menú web. En, en, la barra de menús de, de, de QGIS. Ese menú web aparece una parte que dice QGIS2, 3, YES, ¿no? Y entonces, tengo ahí habilitado. Pongan atención en dónde está esta parte. Es muy sencillo de encontrar la herramienta. Hay un QGIS3X exported with preview of y el otro, ¿no? Y, bueno, vamos a utilizar el primero. Voy a ver cómo se carga el tema aquí. Déjenlo así por ahora y vamos a hacer un paso, eh, primero, ¿no? Déjenlo así, ya tenemos ahí cargado. Yo lo minimicé y vean, aquí se va a la parte inferior. Si no, puede irse por aquí, a esta área o a esta área, pero hay una parte minimizada. Y cuando lo maximizan, así está. Vamos para hacer atractivo nuestro primer modelo basado en, una especie de modelo 3D basado en polígonos. Voy a ir aquí a clic derecho, propiedades, y recuerden que yo tengo mi diccionario. Tengo una variable que se llama INCIDNC, que es la incidencia de casos positivos por cada 100.000 habitantes. Y vamos a hacer un mapa cloroplético de esa variable en específico. Y vamos a utilizar un método que a mí me gusta mucho porque representa muy bien el de rupturas naturales, natural breaks. Voy a ir aquí a, voy a repetir este paso. Chihuahua, estoy en los polígonos, no en los centros, sino en, en, déjenle cambiar el nombre. Chihuahua. Tengo aquí errores, no me fijé bien. Aquí fue un error de dedo, chihuahua. Y entonces voy a cambiar aquí, voy a ir a propiedades, voy a ir a simbología. Clic derecho, propiedades, simbología. Luego, en lugar de símbolo único, voy a pedirle en el desplegable, en el menú desplegable, que me haga un mapa graduado. ¿Vale? Y voy a ubicar mi variable de incidencia. Esta que dice INCIDNC. ¿Vale? Está, es un acrónimo muy bueno. Te hace sentido de qué es lo que tiene ahí. Aquí, insisto, gracias al, al profesor que, que, que hace esta base de datos, Antonio Navarrete, del SIGA. Este, voy a ir acá a rampa de color. Y lo que voy a hacer, lo voy a hacer con esta que dice aquí, viridis. Una vez que escogí la rampa de color viridis, voy a ir a invertir la rampa de color para efectos de que lo que tenga más azul, sea lo que tenga una tasa de incidencia más alta. Y lo que empiece en amarillo, sean los, los casos en los municipios de Chihuahua, esa incidencia, que sea lo que menos tiene, ¿vale? Voy a ir aquí, en lugar de desviación estándar, les decía, voy a pedir un, este, método de rupturas naturales de Yenks. Que lo que hace es, les pido, entren a internet a ver de qué se trata el método de clasificación de rupturas naturales. Pero lo que hace es maximizar las diferencias entre las clases, ¿no? Y minimizando, eh, maximizando la igualdad, ¿no? Y, este, y maximizando la diferencia también. Es un rollo ahí de sentido doble. Lo voy a hacer de siete clases. No es aconsejable más, porque si no, no salen los mapas como los que, eh, no salen inentendibles como los que presenta la Secretaría de Salud. Pero bueno, solo es una acotación. Eh, siete clases. Siete clases de la de incidencia, de la variable de incidencia, viridis, invertir rampa, siete clases con rupturas naturales, aplico y acepto. Y ya tengo aquí, eh, claro que, pues, estos lugares, estos municipios, estos que están aquí, tienen más alta incidencia. Estos tienen menos incidencia. Y ahorita vamos a comentar también por qué. Chihuahua es un estado muy grande, pero además no tiene, eh, estados, eh, o municipios con, no todos sus municipios tienen altas densidades demográficas. Solo aquellos que tienen un perfil más metropolitano, este, no. Y, bueno, una cosa es la continuidad demográfica y otra es la continuidad física. Y eso tiene que ver con, eh, pues, justamente dónde está, eh, 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 asentada la población. Y otra, pues, los accidentes físicos, ¿no? Hay lugares donde definitivamente no podemos vivir. Entonces, bueno, estas, como son variables sociales, a veces también se nos cuela. Ahí ese asunto lo, lo decíamos al inicio de las falacias ecológicas. Eh, vamos a ver, fíjense, ya tenemos esto hecho aquí. ¿Ok? Entonces, sería como el, el siguiente paso. Eh, y voy a ir a, eh, Jaime ahí, eh, Jaime Alberto Prudencio, que va a ser decir, pues, lo mencioné en el, en el, en el, en el, en el, en el, cuando comenté lo del boletín. Eh, también me está ayudando aquí a resolver algunas dudas. Muchas gracias, este, amigo, colega. Este, estoy acá en, en QGIS. Bueno, voy a cerrar las tablas, las tablas. Tengo tablas abiertas. Pero tenía aquí una escena abierta de QGIS 2, eh, 3GS. O 2, 3, ¿no? 2, 3GS. Y lo que voy a hacer es activar aquí en la parte de polígono a Chihuahua. Que ahí me conservó ese error. Perdón, eh. No, no fue mi intención. Fue un, un rollo ahí de, de descuido. Me dice que está construyendo el, el, el polígono de Chihuahua. Ay, me, me cerró el, este, el, el, en el, aquí está. Vale, y vean qué fue lo que pasó. Tengo aquí el, como un modelo plano, ¿sí? De, de Chihuahua, ¿vale? Vamos a acotar esto. Y esto, ¿cómo se acota? Vean, tengo mucho espacio aquí alrededor. Y lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Simplemente mover el panel de capas. Y voy a hacer a Chihuahua que se vea así. Porque depende de cómo está aquí en la vista principal de QGIS. Lo que yo veo allá en, en la vista del exportador para internet. Entonces, vean cómo me está reconstruyendo Chihuahua. Voy a esperar a que lo haga. Y ya se ve un poco más grande. Aunque yo podría haber hecho zoom. Pero lo hice así para efectos también ahorita de un flat plane. Lo que, lo que ven aquí ustedes, el flat plane. Es la referencia que va a tener ese modelo espacialmente. ¿Ok? Este, digamos la manera en que nosotros lo podemos analizar. Voy a ir aquí a... Chihuahua. Propiedades. Di clic derecho y ya saben, ¿no? En clic derecho y en el contextual estoy yendo a propiedades. Dice... Tipo polígono. No, ya tengo los polígonos. Lo que ahora quiero hacer es una extrusión. Dice extruder. Y esa extrusión es... Bueno, ya... Por ejemplo, los popotes que ya no se usan, pero... Bueno, sí hay todavía algunas que hacen ya que se lavan y todo eso. Los popotes se fabrican con un proceso de extrusión. ¿Qué es eso? Por ejemplo, alimentar aire a un componente de una máquina, ¿no? Que está expulsando polímeros candentes. Y así es como se hacen los popotes, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es hacer como que cada polígono se convierta en un... Como gráfico de barra, ¿no? En un componente de un gráfico de barra. Entonces... Entonces... Eso es lo que vamos a hacer. Extrude... Extrude... La altura la vamos a hacer con una expresión. Y les voy a pedir, por ejemplo, que vamos a hacerlo con esa tasa de incidencia. La misma que está con la que están representados los colores. Entonces... Voy a decirle que es por expresión la incidencia y eso lo voy a multiplicar por... A ver, primero por 15 y voy a ver el resultado. ¿Ok? Y ahorita les comento por qué por 15 y luego multiplicar por otra cosa. ¿Cuál sería la lógica de eso? Entonces lo que voy a hacer es eso. Entonces son los parámetros. Extrude... Absoluto... Y aquí en altura le voy a decir que es esa variable de incidencia por 15. Así... Aplico... Y veo qué es lo que... Creo que... Veo qué es lo que está haciendo. Déjenme ver la variable. A ver... Voy a elevar entonces aquí. Aquí... Ok. Ahorita les explico. Denle aquí 1500. ¿Sí? Y aplican. Como es una variable de incidencia, ahorita vamos a ver su naturaleza. Son decimales muy pequeñitos. Hay que darle... Como que en esta representación potencializar el valor de la variable para que pueda hacerle la altura al polígono. A ver... 1500... Lo voy a hacer de 2500. Y hay algunas otras variables que como pueden estar en valores absolutos, hay que multiplicarlos por valores menos grandes. ¿No? O sea... Por 15, por 20, incluso a veces por decimales. Entonces, yo le voy a dar aquí 2500. Aplicar. Y aceptar. Y vean... Bueno... Ahorita que acepto... Generalmente esto sí va a tardar dependiendo de los recursos que tenga la computadora. Y de cuántas aplicaciones tengan abiertas, etc. ¿No? Entonces, vean... Ya me quedó aquí un modelo 3D de Chihuahua de los casos... De los casos... De la tasa de incidencia COVID en los municipios. ¿No? Y entonces yo le voy a decir aquí que además me dé un flat plane. Como un plano de referencia para ver cómo está distribuida la variable. Y además voy a mejorar la escena que tiene esto. Voy a ir aquí a escena. Y le voy a decir aquí opciones de escena. En vez de sky le voy a decir que sea un color sólido. Negro, por ejemplo. Aplico. Y acepto, ¿no? Y entonces ya tengo el modelo. Vean, lo estoy moviendo con el mouse presionado. Y tengo... Puedo tener un modelo. En este caso, pues, es la tasa de incidencia de los casos COVID. ¿No? Y vamos a ver qué municipios son por lo menos estos que tienen más altura. Estos azules. Y estos, ¿no? Entonces, si yo regreso a la... Aquí a la consulta, yo puedo activar aquí la herramienta de información. Y es esta, por ejemplo, es Juárez. ¿No? Es el municipio de Juárez. Este municipio es este... Ojinaga. También tiene una alta incidencia, ¿no? 26 casos por cada 100.000 habitantes. Este está teniendo 24. Este tiene... Déjenlo hacer con más. Es Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Este... Tiene también una alta incidencia, que estamos hablando de 16 casos. En realidad hay pocos, ¿eh? Es un estado en donde, a pesar de que... A pesar de que hay algunos... A pesar de que hay municipios que nosotros podríamos decir hay alta incidencia o hay algunos problemas allí de altos contagios, En realidad, como ven, es más o menos un tema de control ahí, ¿no? Entonces, aquí está el asunto. No dejé el polígono aquí, pero bueno, ya estamos atendiendo y ya eso nos da un mayor nivel de control sobre la lectura que le podemos dar al modelo 3D. Entonces, aquí tenemos el modelo y lo podemos observar, ¿no? Ah, bueno, vean aquí lo que pasó. Fue que se hizo más grande este panel porque lo recorrí acá en la vista. Pero si yo hago esto, lo centro aquí con la lupa que va hacia afuera, las flechas. Puedo hacer esto. Y acá en el... En el modelo ya se... Se acerca, ¿no? Se hace más compacto el plano de referencia. Entonces, yo puedo ir analizando esto, ¿no? Yo lo que les aconsejo es que cuando lo quieran utilizar puedan abrir una aplicación en una computadora o grabar un video de esto para poderlo representar. Ahora, una función ahí que les puede resultar interesante. Por ejemplo, si tienen así el modelo y lo quieren ir observando de manera automática, está más o menos así, ¿no? Yo puedo oprimir así con esta vista activa la tecla R y rota el modelo. Entonces, al rotar, ahí lo que podemos hacer es tener algún tipo de análisis sobre las características de la variable que estamos analizando. En este caso estamos usando datos COVID, ¿no? Pero ustedes podrían utilizar cualquier tipo de información y replicar el ejercicio, ¿no? Es algo muy interesante de hacer. Entonces, bueno. Ahí queda el asunto. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Por ahora queda aquí nuestro modelo de Chihuahua. Yo lo puedo quitar, rehacer, ¿no? Y hacer algunas otras cosas. Vean lo que voy a hacer. Voy a quitar el Rotate. Vuelvo a oprimir la tecla R. Y para hacer el otro ejercicio, este es de la parte del programa que estábamos observando, el pequeño programa que corresponde a este taller. Lo primero era hacer modelos con 3D. Y ya está cumplida esa parte. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una combinación entre esta variable y otra, pero la otra la vamos a representar con conos, o con, sí, con información puntual para convertirla en conos. Voy a ir aquí a Chihuahua, propiedades, y le voy a decir que en lugar de Extrodez sea polígono, aplico y acepto. O sea, lo dejo igual como lo tengo allá en la otra vista. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar este, esta vista, está cargando. Voy a ir a Centro de Chihuahua, a los centroides, que son puntos. Los voy a trasladar a la parte superior de la vista de capas. Vean, lo puedo mover. Con clic lo tomo y lo puedo arrastrar. Está consumiendo algo de recursos mi computadora, me espero. Y ya los puntos los coloque en la parte superior de las capas, de la vista de las capas. Es lo primero que veo. Voy a hacer un modelo interesante para combinar esta parte de 3D, o de representación 3D, con también un tema de clasificación cloroplética de la variable. Como para reiterar ahí un poco el resultado que da. Voy a los centros de Chihuahua, voy a propiedades, voy a ir a graduado. Y por ejemplo, más allá de que tenga mucho sentido, ¿no? A ver. ¿Dónde están los casos acumulados? O bueno, la tasa de incidencia. Y podríamos, por ejemplo... Casos recuperados. ¿Cuál puede ser interesante? Los acumulados, desde el inicio de la epidemia, por ejemplo. Vamos a representar lo que tenemos ahí en los polígonos, que es la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y en los puntos, vamos a representar los casos positivos acumulados desde el inicio de la epidemia. Para ver el modelo. Y empezamos a extraer algunas conclusiones. Voy a ir aquí y voy a buscar acumulados. Acum, LDS, que es los acumulados. Y ese lo voy a clasificar, por ejemplo, con esta última. Todas las rampas de color. Y me voy a ir al final, esta que dice J-I-O-R-D. ¿Vale? Voy a hacer un método de clasificación pre-break. A ver, lo voy a dejar de cinco clases. ¿Vale? Y vean, estos son valores absolutos. No importa. A veces, para información puntual, a veces es válido. Voy a clasificar con, digamos, valores absolutos. Ahorita, para los polígonos, utilicé una variable relativizada, que es una estimación de un índice por cada 100.000 habitantes, que es la incidencia. Pero, ahorita, me puedo dar la libertad de clasificar así. Una vez que tengo eso, voy a rupturas naturales, perdón. De cinco clases, de seis lo voy a hacer. Aplicar, y vean, ya se me hizo una clasificación. Bueno, lo voy a hacer de cinco para, excepto, de un poco de mayor. Aplico y acepto. Y vean, se colorearon los puntos, dependiendo de la cantidad de casos que hay. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a la vista del exportador para internet, a este. Y tengo ahí puntos. A ver, se ven. Pero, los voy a activar. ¿Vale? Tengo activo, entonces, en la parte inferior del modelo, los polígonos que corresponden a Chihuahua. Con, eh, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y arriba de eso, tengo unos puntos ahí. Que en este caso, no se ven como puntos, sino como unas esferitas. Vamos a convertir esas esferitas en conos. Y le vamos a dar una altura. Entonces, lo que son los casos acumulados. Voy a ir aquí a centro de Chihuahua. Propiedades. Entonces, en lugar de esfera, le voy a decir que sea un cono. ¿Vale? Y que la altura la haga con una expresión que es, o va a corresponder con los casos acumulados. A ver, y aquí sí lo voy a multiplicar. A ver, primero, por 15. Y aplico. Mmm, ya vieron, aquí resulta un poco más, eh, a ver, por 20. Lo voy a hacer por 35. Como es una variable absoluta, aquí lo tengo que multiplicar por cantidades menores. La otra, como era una tasa, ya vean que la multipliqué por los 1.500 para magnificar su proporción. Y que la pueda representar. No les podría yo decir, para un caso en específico, la tienen que multiplicar siempre por 20. O la tienen que multiplicar siempre por 25 o por 40. Ya más depende. Fíjense, estoy moviendo los cálculos de lo que querramos representar. O sea, de lo que deseemos representar, más depende de eso. Aplico y acepto. ¿No? Y vean cómo tengo aquí el modelo. Yo tengo, este, deshice el flat plane para que tiene ahí como, ya, ya se corrigió el error. Lo quité y lo volví a poner y ya se ve mucho más atractivo el modelo. Pero, pues, nada, ¿no? O sea, los casos acumulados es evidente, ¿no? Se concentran en las partes en donde también hay una alta incidencia. Pero, fíjense, aquí en este polígono hay una alta incidencia, pero en realidad son pocos casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Entonces, estos modelos también nos servirían para ver eso. Y funciona de la misma manera. Puedo hacer el rotate e ir viendo. Obviamente, podemos estar manejando otro tipo de datos. A ver, por ejemplo, voy a mover esta variable de centros. Voy a quitar el rotate. El r. Y voy a hacerlo con otra variable a ver qué sucede, ¿no? A ver, por ejemplo, por decir algo con la población total. Voy a ir aquí a centros chihuahua, propiedades. En lugar de acumulados, lo voy a hacer con la población. Aplicar. Y aceptar, ¿no? Y voy a ver qué es lo que pasa. Esos amarillos coinciden con otros amarillos, pero no importa. Voy a activar centroides acá. Y lo voy a hacer con cono. Y luego aquí con población. Por 25. A ver qué pasa. ¿No? Solo lo estoy haciendo para que observen la potencialidad. ¿Vale? Nada más que aquí... Hay unas partes negras que estamos viendo que corresponden ahí con valores un poco extraños. A ver. Y aquí con propiedades. Y aquí con propiedades. Y aquí con propiedades. Conom. Por 15. Ahí tenemos, creo que un error. No sé qué es lo que esté pasando. Déjenme verificar. Centros de chihuahua, propiedades. Ningún símbolo. Aplicar. Vamos a volverlo a hacer. Propiedades. Graduado. La población. La población. La voy a clasificar con rupturas naturales. A ver, voy a utilizar otra rampa que sea diferente a la que... Porque creo que coincide con algunos colores amarillos y ahí es donde está generando el problema. A ver. El púrpura. Aplicar. Y aceptar. Y entonces voy a ir al modelo. Ya se ve bien. Como tenía amarillos en un mismo lado y así... Y me lo estaba poniendo color negro. Entonces, vean. Voy a corregir aquí centros de chihuahua. Propiedades. A ver. En lugar de por 15 lo voy a multiplicar por 5. Hay unos que todavía se ven muy grandes. Por 2. Por punto 8. En fin. Es como... Es un estado que tiene mucha... En muchos lugares muy poca población. Y en poquitos lugares mucha población. Entonces... Podría todavía disminuir aquí para que se vea mucho mejor. Por punto 3. Y tengo ahí el modelo. Entonces, ¿cuál sería la idea de este modelo? Pues ver de un lado en los polígonos una variable. Y en los conos otra variable representada. Y si doy yo ahí el rotate, puedo ver el fenómeno. Es evidente y un poco tautológico decir esto. Pero el tema es que tengo ahí algunos asuntos de cómo está la tasa de incidencia del COVID. Y cómo eso está relacionado con la población. Y cómo está relacionado eso con los casos acumulados. Y ya, bueno. Bueno, las conclusiones pueden ser muy variadas. ¿No? ¿Eso para qué serviría? ¿Qué cosas... ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿No? ¿Cómo concluir? ¿Analizar? ¿Y qué medidas tomar? ¿No? ok, entonces ya tenemos aquí hecha la otra parte del curso o del pequeño taller que estamos llevando a cabo vamos a dejar esto, les pido lo cierren y lo voy a cerrar aquí, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente y lo voy a hacer Disculpenme, es que estoy aquí haciendo unas anotaciones, pero bueno, la conclusión fundamental de estos modelos es que como son herramientas un poco más visuales, el asunto es ir probando parámetros, por cuánto puedo multiplicar. ¿Por cuánto puedo multiplicar? ¿Por cuánto puedo hacer mejor la representación? Cuando son variables absolutas, como ustedes vieron, fue la población, multiplico por números pequeños la representación. Cuando son números más grandes, absolutos, digo, por números pequeños, cuando son números en índices o que tienen componentes decimales, por números mucho más grandes, para que pueda hacer correctamente los procesos de extrusión. Entonces, bueno, tenemos esta parte, la vamos a dejar un poquito en stand-by y ahora vamos a pasar a ver la segunda parte que tiene que ver con el asunto de utilizar una cosa que se llama teselación para representar algunas cosas. Entonces, hago primero la carga de algunos archivos y para que no se me pierdan, cargo las cosas y luego me voy a hacer la explicación de qué es la teselación y cómo se hace ella y entramos a ver cómo se hace en QPY. Voy a ir aquí a cargar capas vectoriales y les había pedido que descomprimieran una consulta de denue que está aquí, ¿no? Bueno, ustedes lo descargaron así, directo del portal del CEDRUS, esa consulta la hice recientemente y ahorita les digo qué fue, lo que consulté, pero les pido que carguen este Inegi de NUE SHP. Deñadir. Es una cobertura de puntos, la voy a cargar hasta la parte superior, voy a hacer esto hacia acá, ¿sí? Y luego les voy a pedir lo siguiente. Carguen por favor. De una vez lo hacemos. El de Estados SHP, también el SHP. Creo que me fui muy rápido, entonces voy a cargar, busco y además del de denue voy a cargar las áreas geostadísticas estatales SHP. Lo cargo. Añadir. Aquí me está pidiendo un tema del sistema de referencias de coordenadas, lo voy a obviar por ahora. Y ya lo cargo. Entonces tengo puntos, unos puntos, ahorita les digo con qué corresponde esa consulta, del DENUE, del Directorio Nacional de Unidades Económicas, y lo que tengo en la parte inferior es el estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, en realidad tengo toda la República Mexicana. Lo primero que voy a hacer, porque lo voy a necesitar para mi ejercicio también de áreas de impresión, voy a ir un poco rápido, nos queda ya algo así como una hora. Voy a ir a filtrar, voy a decirle que nombre de entidad igual, todos, y quiero nada más Chihuahua. Entonces, simplemente por un tema de contextualizar este asunto, voy a obtener el polígono de Chihuahua agregado. Ya verán para qué. Voy a probar, aceptar y aceptar. Tengo dos veces cargadas las áreas estadísticas estatales, voy a quitar una, esa gris. Y de aquí del filtro, lo mismo, exportar, guardar objetos coma, y eso lo voy a guardar como Chihuahua, ahora sí, ¿no? Límite, LIM, de límite, Chihuahua. Ah, ¿qué pasa conmigo? Chihuahua. Guardar y aceptar. Cierro esto y ya me cargó a Chihuahua y nada más el polígono. Voy a dejar aquí el filtro, lo voy a deshacer, filtrar, limpiar el filtro, aceptar, y ya están ahí todos los estados otra vez. Lo voy a apagar y dejo. Y lo que obtuve ahí fue actividad económica, actividades esenciales durante COVID-19. Y lo que obtuve de ahí fueron tres cosas de los puntos que voy a utilizar para Chihuahua. Son, este, consultorios médicos, que estaba por acá, consultorios médicos, así dice la consulta, hospitales y servicios de ambulancias, por decir algo, ¿no? Son cosas que tendrían que ver con algún tema de infraestructura hospitalaria y de servicios médicos para atender el tipo de emergencias COVID y todo esto que tenemos en torno a la concentración, ¿no? Entonces, tengo esa parte acá y voy a ir a, eh, tengo esos puntos que corresponden con las unidades económicas de consultorios médicos, hospitales, servicios, y, eh, voy a ver lo siguiente. Eh, tengo el asunto aquí de, eh, instalar un complemento nuevo para hacer el ejercicio. Voy a ir a administrar e instalar complementos y lo que voy a buscar aquí, en vez del que ya habíamos utilizado, ahora voy a utilizar otro complemento que se llama MMQG. Bueno, lo, lo escribí con mayúscula, pero, eh, ahorita, Juan Diego, ahorita comentamos cómo se guarda el, el modelo, ¿no? Vale, entonces, tengo MMQG y la, la misma historia, este, yo tengo aquí el, el asunto de, desinstalar complemento, ustedes lo que van a tener es una parte que dice instalar complemento, ¿vale? Entonces, voy a, voy a instalar el complemento. Bueno, ustedes tendrían que decirle ahí instalar, esperan un momento, unos, eh, pequeños, unos pocos, creo que son segundos, ni siquiera llega a minutos, instalan MMQG. Esperan un momento a que lo hagan. Y una vez que eso ha sucedido, entonces lo que van a tener ustedes es lo siguiente. Van a ir a, eh, al complemento MMQG, ¿sí? Y ahí les van a aparecer varias, este, eh, opciones, muchas. Eh, de hecho ese complemento es muy, muy, eh, digamos, extenso, pueden hacer muchas herramientas, pueden hacer muchas, este, eh, 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 son herramientas, perdón, que les sirven para hacer muchas tareas. Y esas tareas les sirven para hacer mucho tipo de representaciones. Eh, entonces, eh, lo, lo que tienen que hacer ustedes con esta parte es lo siguiente. Van a ir aquí a, eh, eh, ver, importar, exportar, no. Van a ir a crear y ahí entre las cosas de crear lo que pueden hacer son buffers, pueden hacer grids, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar ahorita. Hay una herramienta para hacer diagramas de Voronoi y hay otras que para, para hacer, este, hubs de líneas, de distancias. Es, eh, eh, es muy interesante ese complemento. Hay para hacer algunos mapas de animaciones, hay para hacer, eh, combinación de cosas, ¿no? Espacial joins, este, algunas otras funciones. Ahí ya, eh, es todo un mundo esto. Solo les pediría que si tienen más tiempo y vayan explorando con la propia documentación de QGIS y otros complementos, ¿no? Entonces, voy a ir aquí a crear, voy a crear grid layer, ¿vale? Y ahí en crear grid layer, este, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que quiero unos hexágonos, ¿sí? Y que lo quiero hacer con la, a ver, current window. Y ahí le voy a pedir que lo haga el siguiente parámetro. Eh, el siguiente parámetro, a ver, yo le voy a dar aquí. Desde X, a ver, voy a probar primero punto 3. Aplicar. Creo que los va a hacer muy pequeños. Dice ahí, le han jurado que le faltaron los centroides. Lo que tienes que hacer es que no te aparecían las opciones en vectorial. Lo que tienes que hacer ahí para corregir es ir a complementos y, eh, y pulsar, eh, teclear la, 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 eh, la palabra processing, ¿no? En, ahí en el complemento, como si estuvieras buscando un complemento y, este, deshabilitar processing, que es como un engrane y luego volverlo a habilitar y ya te van a aparecer. Y ya te van a aparecer todas las opciones en vectorial. Entonces creo que aquí hubo un, un pequeño error. Déjenme corregir rápidamente eso. Gracias. 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 estoy esperando creo que cometí un error aquí pero ahorita lo corregimos voy a cerrar el QGIS para corregirlo rápidamente escritorio, tengo aquí QGIS recuerden siempre abro el que tiene grasa gracias mientras en lo que se recupera aquí mi QGIS pueden ir escribiendo en el chat el chiste es también hacer interacción y que vayan planteando algunas preguntas sobre todo también aportaciones como para qué datos este entonces tengo aquí estoy esperando a que reinicie mi QGIS porque tuve un error ahí en el cálculo del grid pero rápidamente lo corregimos nomás depende de que abra ahorita QGIS ahí están tengo aquí unos mensajes de error voy a abrir lo que tenía en mi proyecto rápidamente tengo aquí los centros de Chihuahua tengo Chihuahua con control voy seleccionando todo lo que tenía abierto el límite de Chihuahua y voy a cargar también este voy a cargar también el tema de límite de Chihuahua Chihuahua de hecho aprovecho para corregir este vean seleccioné todos los estados y ahora voy a digo todos los archivos que tienen nombre de Chihuahua corrijo uno y se corrigen automáticamente los nombres de todos y eso ya funciona bien vale entonces este tengo aquí esta parte y y Gracias. Tengo aquí el asunto de cuál es lo que estoy cargando. Voy a volver a seleccionar las cosas. Voy a cargar los centros de Chihuahua. Voy a cargar Chihuahua que lo acabo de corregir. Con control estoy seleccionando varias capas de HP a la vez. Voy a cargar también el de NUE y voy a cargar el límite de Chihuahua. Eso era lo que tenía en la vista. Voy a deshabilitar esos avisos del marco de referencia, del sistema de referencias de coordenadas. Y entonces lo que voy a hacer es hacer ahora otra vez mi ejercicio de teselación de datos. ¿Cuál era el asunto aquí? Tengo centros, tengo unidades económicas y lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a ir a vectorial. No, perdón. Voy a ir a MMQGIS que ya lo tenemos instalado. Voy a ir a crear, a crear un grid de hexágonos. Voy a dejar el espacio tal cual está aquí y le voy a decir que sea con respecto a la ventana actual. Entonces voy a aplicar. Dejo ese parámetro así. Y vean, me hizo unos, fíjense qué es lo que hizo. Hizo unos como panales, pero están muy pequeños estos. Voy a eliminar este temporal y voy a hacerlo nuevamente. Voy a ir a MMQGIS. MMQGIS. Voy a ir a crear un gris. Lo tengo de 8000. A ver, lo voy a hacer de 6000. A ver de qué tamaño queda. Y ya el espacio en Y se me hace automático, se me calcula, ¿no? Aplico. Y veo de qué tamaño los hace. Los hace un poco más pequeños. Entonces ya vi, un poco a propósito, cuál es la lógica, ¿no? Entonces yo puedo ir moviendo ahí el parámetro dependiendo si quiero los más grandes o más pequeños o ese tipo de cosas. Entonces voy a ir aquí a crear gris. Y lo voy a hacer, a ver, por ejemplo, de 10.000. 1, 2, 3, 10.000. ¿Vale? Aplico. Todavía no quedan. Esto también refiere a, por ejemplo, hay cosas muy técnicas aquí de qué tamaño quisieran ustedes el gris. Cada uno de los elementos del gris. En este caso son de hexágonos. Y ahorita les digo por qué, cuáles serían los criterios. Pero, por ejemplo, voy a ver lo siguiente. Este... Este... Lo voy a hacer aquí. Dependería de qué es lo que estén analizando ustedes y qué es lo que están clasificando en un gris. Ahorita les digo por qué es eso. Voy a ir aquí a INEGI. A MMQGIS otra vez. Y ya lo voy a hacer un poquito más grande. Crear... Crear grid layer. Y lo voy a hacer, por ejemplo, de 15.000. De 16.000. Aplicar. Todavía están muy pequeños para lo que quiero hacer. Estoy probando nada más. Y voy a ir a MMQGIS. Voy a ir a crear un grid layer. Lo voy a hacer de 20.000. Aplicar. Ya quedaron del tamaño que yo consideraba. Entonces, ahora, ¿cuál es, por ejemplo, el asunto? ¿De qué es lo que quiero hacer? El tema es el siguiente. Quiero ver... ¿Cuál es el asunto de lo siguiente? Voy a ir aquí a... Tengo aquí abierto mi... Y voy a buscar algo para que también ustedes se queden con esa idea. Voy a ver aquí el... Una consulta en el internet para que ustedes se queden con eso. ¿No? Busquen lo siguiente en internet. Generar Tesselaciones ArcGIS. ¿Por qué utilizamos el diccionario de la ArcGIS? Porque es libre y lo podemos consultar simplemente por eso. ¿No? Les dejo aquí en el chat el enlace de eso. Y fíjense ejemplos, ¿no? Dice, bueno, la herramienta de generar Tesselaciones, que esto es del asunto del QGIS, de ArcGIS, perdón. Pero es lo mismo, es el concepto, ¿no? La herramienta generar tesselaciones, crear tesselaciones o bins determinados por una extensión, forma y tamaños específicos. Vean las aplicaciones que tiene. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es para agrupar unidades económicas. Entonces, en el caso de proyectos de reforestación, por ejemplo, los ingenieros forestales deben dividir las áreas cosechadas en bins o áreas con formas regulares para conocer la cantidad de plantones y recursos necesarios para reforestar el área de forma eficaz. Entonces, por decir, cada determinados metros yo necesito tantas semillas, tanto fertilizante, tantos químicos o necesito tantos componentes orgánicos, lo que consideren, ¿no? Y es posible generar tesselaciones para crear automáticamente un dataset de bins del tamaño adecuado para toda el área de estudio. O sea, fíjense, esto tendría aplicaciones para escalas geográficas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, un cartógrafo cuenta con datos basados en puntos densos y quiere presentar los datos en un mapa que sea visualmente atractivo y se comprenda con facilidad. Con la herramienta generar tesselaciones, el cartógrafo puede crear áreas o formas regulares a las que al agregar puntos y donde resumirlos, al agregarlas a un mapa, el cartógrafo puede simbolizar adecuadamente los datos resumidos para contar la historia. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos esta parte de tesselaciones porque, vean, representar puntos, pues esta es la escala de despliegue. Y si yo voy y voy acercando, lo estoy haciendo aquí con el scroll del mouse, hay lugares en donde hay puntos muy agrupados y eso, pues, cada que yo me acerco se van alejando, ¿no? Entonces voy moviendo la escala de representación y entonces eso implica algunas otras cosas en términos de la representación, ¿no? Si yo hago un zoom general, es decir, pongo todos los puntos, hay lugares donde se ven muchos puntos, pero yo quisiera más tener una representación de cuántos puntos hay ahí en algún espacio determinado, ¿no? Y por eso hice esta tesselación y vean qué es lo que voy a hacer. Voy a elegir los, este, los hexágonos o las cuadrículas que tienen que ver con, este, con esos puntos que están ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a Vectorial, Herramientas de Investigación, Seleccionar por Localización. Quiero seleccionar objetos de ese temporal. No lo he guardado porque finalmente lo quiero guardar hasta que ya tenga información relevante. Y quiero que cuente cosas o que esté, o que, digamos, no que cuente cosas, que obtener los hexágonos que están referenciados con las unidades económicas que yo denominaría de infraestructura COVID en Chihuahua, ¿no? Voy a ir a ejecutar esto. Y tengo esta, estas, estas, esas cosas que se ven ahí en amarillo, son los, son los hexágonos que coinciden con donde hay unidades económicas COVID en Chihuahua. Luego yo voy a ir, que bueno, que verán qué, este, decíamos, consultorios médicos, hospitales y servicios de ambulancia. En ese temporal yo voy a ir a decirle, exportar, guardar objetos seleccionados como, ¿sí? Porque voy a guardar única y exclusivamente la selección, no todo el shape. Entonces otra vez para que no se vayan a confundir. De esta selección que yo tengo es exportar, guardar objetos seleccionados como, y le voy a llamar aquí, lo tengo en mi carpeta, le voy a llamar, este, este, test de tesselación Chihuahua, ¿vale? Guardar y aceptar. Y entonces ya puedo eliminar este temporal de aquí de la vista, acepto. Voy un poco rápido, pero de todos modos esto se va a quedar grabado para que puedan replicar cualquier parte del ejercicio. Luego voy a ir a mi herramienta otra vez vectorial, herramientas de análisis, y voy a ir a contar puntos en polígono. En tesselación Chihuahua yo quiero contar las unidades económicas que hay en cada uno de esos hexágonos. Entonces polígonos, estesselación Chihuahua, y puntos, las unidades COVID, ¿no? Lo va a guardar como número de puntos ese campo, el número de puntos que hay en cada uno de esos hexágonos para poder realizar una representación adecuada. Y lo voy a guardar a un archivo, ese archivo lo voy a guardar como unidades económicas, COP19, Chihuahua, ¿no? Guardar y ejecutar. Una vez que los guardo, ya una vez que los guardo, me quedo simplemente con esos. Y fíjense qué es lo que tengo. Tengo aquí a Chihuahua, y tengo las unidades económicas COVID que hay ahí. Aquí en Chihuahua yo, por ejemplo, tengo, voy a hacer un mapa cloroplético de, voy a ir a propiedades. Solo estoy haciéndolo para efectos prácticos, graduado de, lo voy a hacer, por ejemplo, de los casos acumulados, de los casos activos. Más bien hasta los casos activos que había el 9 de, el 9 de noviembre, ¿vale? Voy a ir a rupturas naturales, voy a decirle que sea, por ejemplo, esta viridis, sí, viridis, y voy a invertir la rampa, 6, 7, aplicar. Aunque es un, no es una medida relativa, son casos absolutos, pero bueno, me voy a permitir por ahora hacerlo. Lo voy a hacer de 5, aplico, y acepto. Tengo este mapa, y en los hexágonos voy a representar, digamos, la infraestructura hospitalaria o infraestructura COVID que hay, representada por puntos de unidades económicas, de consultorios médicos, hospitales y servicios de ambulancia. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a unidades COVID-Chihuahua, voy a ir a sus propiedades. Insisto, como son polígonos, deberíamos estar utilizando variables relativizadas, pero para efectos del ejemplo no hay ningún inconveniente, simplemente un ejemplo. Voy a ir a número de puntos, que ya me contó cuántas unidades económicas hay por cada uno de esos hexágonos que tengo representados ahí. Voy a pedirle, por ejemplo, esta rampa de color, y le voy a decir que rupturas naturales. Y vean, en algunos polígonos voy a tener hasta 951 unidades económicas que pueden atender emergencias COVID en conjunto, y en otros de 1 a 10, ¿no? O sea, hay muy poquitas. Y en algunas otras partes del estado hay mucha lejanía para esos servicios. Entonces, voy a aplicar y acepto. Y vean, ya me hizo la tesselación. Yo tengo representados ya no puntos, sino algo mucho más llamativo y atractivo para poder representar ese asunto, ¿no? Para ya ir finalizando, porque ya nos queda poco tiempo, les voy a pedir que vayan aquí a complementos y carguen un complemento que se llama, para darle contexto rápidamente al mapa, que se llama Quick Map Services. Quick Map Services. Entonces, déjenles paso aquí en el chat el nombre para que luego no lo ven copiar. Lo pego. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, instalan. Dice aquí desinstalar. Ustedes lo instalan, por favor. En lo que me espero que instalen, seguimos con eso. Lo que voy a hacer para ya ir a representar el mapa, que es la última parte del curso, voy a ser un poco rápido en eso, pero no hay ningún problema. El chiste es que después puedan reingresar al video. Y, o sea, es la intención, que puedan reingresar al video. Y entonces puedan replicar el ejercicio sin ninguna prisa, ¿no? Pueden ir pausando el video y haciéndolo paso por paso, ¿no? Voy a hacer una representación rápida. Fíjense, ya tengo aquí como todos los elementos para hacer una representación cartográfica. Y que, de hecho, voy a regresar al tema de los modelos en MMQG. Por ejemplo, voy, podría, digo, en el primer modelo, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, unidades económicas de Chihuahua. Fíjense, tengo ahí la teselación. El, no, límite Chihuahua, no. Chihuahua, que tengo ahí ya representadas unas cosas. Dejen que capture. Y ahí nada más les quiero pasar el tip, ¿no? Por ejemplo, yo podría también hacer una... Propiedades, una extrusión con la teselación que acabo de hacer, ¿no? Entonces, lo hago con una expresión, el número de unidades económicas por, a ver, 50. Por 200. Por 500. Y vean, ya tengo un modelo en donde ahora estoy viendo los casos activos y la infraestructura hospitalaria que hay, ¿no? Si yo le añado un flat plane, ya saben cómo reducir esta parte, viendo directamente ahí en la vista de QGIS. Y yo podría tener aquí ahorita un modelo de 3D, de dónde tengo los casos activos y dónde tengo la mayor cantidad de infraestructura para atender los casos COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí nada más cómo reducirían esto. De la siguiente forma. ¿No? Pueden reducir el panel acá, el panel de referencia en el modelo. Y aprovecho para resolver una duda. Me decían... No lo voy a guardar yo, pero... Espérenme que reaccione mi computadora. Vean ya cómo tengo otro modelo ahora de infraestructura para atender casos COVID de hospitales y de servicios de ambulancias, consultorios médicos y comparándolo con los casos activos en los polígonos, ¿no? Lo mismo, si teclean ahí con la tecla R, dan un rotate al modelo y pueden observarlo de manera muy gráfica, ¿no? Me preguntaban ahí en el chat, este... Juan Diego, ¿cómo guardo la imagen? Puede... Vas a File, Save As, y puede ser como imagen o como un... TIF, ¿no? Un YOTIF o ITF, perdón. Lo pueden exportar a web, pueden exportar o salvar también como un archivo de un proyecto. Son varias cosas, ¿no? Entonces, solo sería aquí exportar a web o como imagen. Si lo guardan como este y lo abren, hay un lector automático que trae cargado el visualizador de fotos de Windows 10 y la gente que lo vea no necesita tener QGIS, lo abrirían y verían el modelo tal cual lo estamos viendo nosotros ahorita, ¿no? Solo que en un lector de Windows y no hay ningún problema. Espero haya quedado resuelta la duda. Bueno, voy a cerrar este y voy a hacer ya rápidamente la representación para terminar con los efectos de Windows. ¿Vale? Entonces, tengo esto aquí y, por ejemplo, yo podría requerir Juan José, ¿hasta qué fecha están actualizados los datos casos COVID recuperados activos? Lo comenté como al inicio del taller. Esta base de datos que les estoy dando al inicio del taller, les dije a dónde la saco y esa la actualizan diario. La que estamos utilizando para el ejercicio es la actualización que estaba hasta el 9 de noviembre. Pero si hoy entras a la plataforma de la UNAM, ya está la de ayer. Y en la Secretaría de Salud y la de ayer la actualizan todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Bueno. Entonces, ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer para hacer una representación geográfica? Les pedí que instalaran Quick Maps Services. Les voy a pedir, por ejemplo, que vayan a Google. Hay otros servicios que están aquí. Y ya es cosa de que investiguen cómo instalar los demás servicios. Pero yo voy a utilizar un Google... digamos... a ver el satélite. Simplemente para darle contexto y hacer un área de impresión, aunque tendríamos que hacer otras muchas más cosas para hacer un mapa mucho más formal. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo primero voy a ir a Chihuahua, a sus propiedades. Voy a ir aquí a símbolo y lo voy a hacer un poco transparente. Por ejemplo, el 70%. Aceptar, aplicar y aceptar. Y entonces ya tengo ahí parte de una mejor representación de la que tenía hasta hace un momento. Tengo ahí contexto. Puedo, por ejemplo, voy a cargar la capa de áreas estadísticas estatales para tener un poco de más contexto aquí. ¿Y qué voy a hacer con esas áreas estadísticas estatales? Lo voy a mandar aquí hasta abajo. Propiedades. Y voy a decirle que el relleno, relleno transparente y que por... A ver, que sea blanco. No. Bueno, sí blanco, pero un poco más gruesa la línea. Entonces ya tengo más contexto. Tengo ahí estados y puedo estar jugando aquí. Es un mundo la representación cartográfica, pero son para efectos de que ustedes conozcan algunas herramientas. Voy a ir aquí a unidades económicas. Voy a etiquetar con etiqueta sencilla y le voy a decir que sea con base en el número de puntos que hay en cada uno de esos hexágonos que me dé una etiqueta para saber cuántas unidades económicas en valor absoluto tengo para atender casos COVID en Chihuahua, en los municipios de Chihuahua. Le voy a dar aquí dibujar sombra exterior y voy a ver algunas otras opciones. Le voy a cambiar el tamaño de letra un poco más pequeña y voy a hacer un buffer para que se vean con un buffer las etiquetas. Les voy a poner color amarilla no, verdes ¿no? Por decir algo. Y luego voy a bajar un poco más el tamaño y luego aquí en la ubicación le voy a decir que desplazamientos del centroide para que estén justamente en el centro. Voy a disminuir más el tamaño de la etiqueta para que se sigan viendo los la tesselación la debí haber hecho un poco más grande pero bueno ustedes ya saben cómo jugar con esa parte. Voy a ir a la área de impresión voy a hacer un área de impresión nueva que se llame COF 2 Chihuahua aceptar y voy con este botón que dice añade nuevo mapa a la composición voy a añadir ese mapa una vez que lo hice voy a pulsar esta herramienta para el movimiento del contenido de los elementos y con control y scroll voy a acercar Chihuahua insisto voy un poco rápido pero bueno por ejemplo yo lo quisiera posicionar acá porque acá voy a tener otros elementos y voy a poner algún otro elemento de referencia voy a etiquetar pero ahora no con base en la de unidades económicas sino con áreas estadísticas estatales etiquetas sencillas y voy a poner el nombre de la entidad lo voy a consignar color blanco para que se vean ¿no? voy a escoger otra letra a mi no me gusta esa que tiene fault por ejemplo puedo escoger me gusta esta TW ¿no? y voy a aumentar el tamaño y todo lo que yo hago aquí cuando voy y actualizo la vista aparece ¿vale? y entonces ya tengo aquí más contexto y algunos elementos tengo ahorita aquí en esta vista un solo elemento que es los municipios de Chihuahua y la teselación con la cobertura creo que no me convence mucho porque los los este los hexágonos son muy pequeños e invade mucho la etiqueta la voy a quitar y ahorita eso lo subsanamos con otra cosa entonces voy a ir aquí a las etiquetas de unidades económicas y le voy a decir que sin etiquetas me va a quitar esas etiquetas y lo actualizo ya se quitaron ¿y cómo voy a saber más o menos cuántas unidades económicas hay? ah bueno pues voy y añado la respectiva leyenda al mapa di click aquí en este botón que dice añade nueva leyenda la composición y me añade la leyenda correspondiente a los elementos que tengo ahí en el mapa vean esta se llama UE COVID-19 Chihuahua entonces yo aquí le voy a decir en lugar de esto para que el que lea la cartografía le haga más sentido unidades económicas COVID-19 y yo ya sé a qué se refiere eso y es más explícito para quien lea el mapa le voy a quitar aquí el botón de autoactualizar voy a quitar esto lo resto voy a restar el centroide Chihuahua y aquí en Chihuahua esto ¿qué va a ser? son rangos de qué? casos activos y lo otro lo puedo quitar las áreas geostadísticas estatales lo quito de aquí porque se entiende en el contexto el límite de Chihuahua lo quito también y quito lo de Google Satélite y ya tengo cuando tengo activa esta leyenda puedo darle un título simbología por ejemplo aunque se puede decir leyenda simbología las fuentes voy a mover nada más como ahorita nada más tengo elementos bueno pues voy a poner esos elementos en color blanco van a ver por qué regreso y a la leyenda le voy a quitar el fondo y entonces ahora esto ya se ve ¿sí? voy a ir a el tipo de letra lo voy a poner tamaño 26 para que se vea un poco más grande creo que es muy exagerado 22 sería algo adecuado ¿no? y después lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letra de los subgrupos por ejemplo voy a utilizar la misma que utilicé en las etiquetas de los estados acepto de grupos será TW TW el título también lo voy a cambiar creo que no está respondiendo esos cambios pero bueno no hay ningún problema ¿no? creo que algunos aquí debe tener algún error mi cookie no sé a ver lo voy a hacer un poco más grande aceptar ah no si lo estaba cambiando ¿no? cambié los subgrupos a ver tamaño 20 aceptar queda razonable estos los voy a hacer tamaño 20 también negrito bueno no negrito esto no normal aceptar y estos si los subgrupos lo voy a hacer negrito y acepto ¿no? y entonces ya se hace un poco más atractiva la leyenda hago que vaya a un lugar en donde no invada el asunto y el título lo voy a modificar también voy a fuentes el título lo voy a poner en negrita tamaño 20 acepto y lo voy a centrar ¿no? y ya tengo aquí una composición digamos medianamente razonable puedo también si selecciono el elemento principal que es el mapa añadir una cuadrícula voy a cuadrícula añado una la podría nombrar modifico el gris y voy a ver sólido a ver cada cuántos intervalos van a hacer 50 mil no cada 50 mil metros cada 500 mil metros a ver cada 400 mil metros había quedado bien tengo seleccionado el mapa voy otra vez a la cuadrícula cuadrícula modificar 400 mil y de este lado también a ver 400 mil tendríamos que estar ahí jugando con a ver 450 más o menos que quede equilibrado pero aquí yo en lugar de pedirle sólido le voy a pedir solamente marcadores no marco y anotaciones solamente marcas interiores le voy a pedir y que las marcas sean color blanco para efecto de lo que tengo ahí las voy a hacer un poco más gruesas para que ustedes las vean y todavía podría añadir aquí alguna coordenada grado minuto no hay algún error por ahí pero no importa para efectos del ejercicio sólo quiero que vean cómo se añade eso y lo voy a dejar en decimales coordenadas decimales y voy a ponerlas en el interior ¿no? en el marco interior marco interior marco interior y marco interior las de la derecha las voy a poner ascendente vertical las de la izquierda no las de la izquierda en ascendente vertical y las de la derecha en descendente para que vayan así como en círculo y les voy a cambiar el color blanco ¿vale? hay mucho que podríamos hacer todavía aquí para modificar el mapa ponerle más elementos digamos que simplemente es como mostrarles todas las potencialidades que tiene el QGIS y fundamentalmente la idea más que hacer más cosas era mostrarles las herramientas de teselación mostrarles las herramientas de los mapas 3D ver alguna parte de esto de las áreas de impresión para que ustedes tuvieran algún digamos tuvieran una idea concreta de cómo representar esas cosas dejen acerca un poco el mapa dejen ver si puedo hacer esto para acá y vean es importante ver esto ¿no? cómo logramos o podemos lograr mapas y representaciones muy atractivas con el uso de QGIS ¿no? entonces bueno más allá de que en el canal del Cedrus habrá colgados otros videos y hay algunas materiales extra ahí para que ustedes puedan profundizar en todo esto solo me resta por ejemplo que para que ustedes guarden todo este proyecto y volver a regresar a él yo lo voy a guardar como y le voy a poner aquí ejercicio a mi CDER ¿no? por decir alguna cosa cada que ustedes sabrán ese proyecto se va a abrir el QGIS y va a estar tal cual lo estamos dejando por ahora ¿no? y no hay ningún problema y si ustedes por ejemplo quisieran esto exportarlo lo pueden exportar a PDF a un SVG o exportar como imagen también y lo pueden guardar sin ningún problema ¿no? guardan el archivo lo voy a hacer ahorita de 100 puntos por píxel al inicio aceptar y podrían estar guardando esas imágenes para llevarlo a a sus respectivos este documentos análisis carteles ¿no? lo que ustedes consideren pertinente por ejemplo voy a abrir este el que acabo de guardar y es muy sencillo entender cómo opera todo esto ¿no? entonces pues abordamos de una manera amena digamos tal vez un poco rápido pero por efectos de cómo estamos a distancia y de la nueva modalidad de los talleres y de todas las clases en línea todo está ahí disponible para ustedes vean el canal del CEDRUS ahí hay bastante material al respecto hay otras cosas que hemos hecho he colgado ahí con he cargado de análisis espacial con geoda está esto que hicimos hoy están cargados algunos ejercicios tres ejercicios que compartió una compañera del CEDRUS cristal zafra con mapa digital de méxico y vamos a seguir cargando material les pido que activen ahí las notificaciones se suscriban al canal y pues nada no yo creo que hasta aquí dejaría ya el taller hemos visto bastantes cosas están mis contactos mi contacto ahí en la página del CEDRUS de la UNAM aquí está la página y creo que aquí en equipo están ahí mis datos aquí está el contacto del CEDRUS está la suscripción al canal y bueno pues nada para los asistentes a MECIDER les mandaré por la tarde algunas instrucciones extra para que puedan hacer el trámite de su respectiva constancia y los que nos visitaron y comentaron de afuera pues muchas gracias y nada no me despido este y fue un placer no estar aquí compartiendo algo de los saberes sobre el CUCIS y sobre estas herramientas que son muy atractivas e interesantes para hacer análisis espacial entonces pues nada que pasen buena tarde o buena noche o un día cuando los que estén viendo la grabación y a los que están ahorita en vivo pues buen día que tenga o que pasen una excelente tarde y este pues fue un gusto estar con ustedes nos vemos y hasta pronto gracias Gracias.